¡Suscríbete al canal! 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 ¿En serio? Además, usted es patrísima. Gracias... ¡Bueno! pero ya estuvo bueno ¿no? ¿Me va a arreglar mi problema o no? Lo siento, señorita, pero el sistema me indica que... ¡Odio el sistema! ¡Odio Sensen! ¡Odio vivir en un hotel! ¡Este es el peor día de mi vida! ¡Suscríbete al canal!